Con mucha prisa por ir a buscarte Luego me arrepiente mi mamá tan curaje Fue la decepción más grande que he tenido Que tú me hiciste ¡Ay, me gusta! ¡Ay, me gusta! ¡Gracias el cuerpo! Y de cantinero, aunque se hace de pena A los cuantos tragos de olvido de ella Ella me cambió por una moneda Hoy quiere volver, mejor que no vuelva Porque ya no quiero saber de su vida ¡Para, para! Porque con sus besos solo puede esquivar A través del vaso se la sigo viendo Porque como un loco sigo queriendo ¡A los cuantos tragos! ¡A los cuantos tragos! Con el renovado Diego Páez Con el flaco ¿Qué más? Todavía no, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Mira, papá, organizador del mirá Solo con el mirar se cocina solo eso La verdad, ¿no? Ale Ale Con la mirada del chino se cocina solo eso, ¿no? Sí, no, campo Bueno, amigos y amigas Un placer nuevamente venir a compartirlo con todos ustedes Realmente, y más confortable compartirlo con Dani Sequel, el cumpleañero Que siempre nos hace un espacio Acá está, mirá, está buscando con el mirá Que siempre nos hace un espacio a todos, ¿no? De llevar el folclore Como con el nombre de los amigos del folclore, ¿no? Que siempre lleva la bandera al alto De compartir De enseñar alguna vez de De las personas, ¿no? De que No, no, le decía que es un placer compartir Con gente así que siempre te da un espacio Te da tu lugarcito para venir a hacer lo tuyo De conocernos, de enseñarnos entre todos Eso está muy bueno No sé, yo por ahí tengo otro algurio De ver entre nosotros de De ayudarnos, de El placer y el fulano Y todos nos emocionamos Pero sin fin de lucro En este sentido Yo sé que por ahí digo mal muchas veces, ¿no? De sin fin de lucro Pero me voy a sentir la palabra Porque hoy estamos entre familia Y muchas veces el músico necesita trabajar Necesita Dedicarse a su vocación A lo que le gusta hacer Muchos decimos por hobby Porque es lo más fácil que nos sale decir Pero muchas veces Uno trabaja de esto Así que Hay que tenerlo en cuenta Que si alguien vio La serie de zorros Que cuando van Y les roban ahí Todo lo que está en el bar ¿A ellos les robamos? No, porque el músico nunca trae nada Está mal dicho eso, ¿no? Porque acá Vamos a enseñarle que no está No está con su razón Nosotros tenemos la razón El músico debe dedicarse A lo que hace A lo que le gusta hacer Así que por mi parte Bueno, era dejar ese mensaje Porque Como todo Músico Uno intenta dejar Un mensaje para todos De que compartamos De que nos enseñemos Que el egoísmo No nos lleva a ninguna parte Muchachos Con el tema de música Digo Después con la familia Acá se ve Acá estamos todos Lo que queremos estar Y el que nos puede Con el que nos pudo Bueno Ellos sabrán Los esperamos Las puertas están abiertas ¿No, Dani? ¿Eh? Yo por mi parte agradecido Porque como siempre digo Que me den este espacio Este lugarcito Y cuesta estar acá Cuesta decir lo que uno dice Porque lo dice Desde el corazón Así que No he preparado nada En el repertorio Pero siempre Tenemos algo En nuestra retina En nuestra memoria Que nos han dejado Nuestros ancestros Como nuestros padres Mi viejo tocaba el acordeón ¿Te acordás, Mar? Que tocaba con Sí, sí Capo Musicazo también Bueno Mi viejo tocaba el acordeón Hacía Polcas Paraguayas Hoy escuchamos Don Rossi temprano Tomando mate Con una tortillita ahí Escuchando unas lindas polcas En la distancia Tal vez mañana Niña Graciela Dúo Campo Vero Boludo Y unos matecitos Ya después te empiezas a temblar La mano Y yo te agarro a C ¿Viste? Y bueno Salí en búsqueda De un poquito más De encontrarte con tus amigos Como decimos con Choco Con Choco Rubén Muchas veces Que Encontrarnos con Con los amigos No nos vemos nunca Pero hoy nos encontramos Todos juntos Y es un placer Ya estar juntos Es un placer Y hablar un montón de cosas Que a veces queremos Bajar la música Del D-Jockey Para poder hablar Nosotros todos Que queremos hablar De contarnos cosas De encontrarnos con Nacho Con Rubén Con Gustavo Con Fabio Con Carlito Con Mari Con Rosy Ahí está Gacho Mirá Lo buscaba con la palabra Don Eduardo También Almaraz En Un prócer de acá De la zona ¿No? Diego Páez Hoy le decimos El Flaco Diego Páez Entonces Todas esas cosas Por eso digo Que da gusto Encontrarlo Lo que hablamos Con la China Con Maxi Ese muchacho Que ahora está En el lavadero Que hoy Él Se libraba De la parrilla Pero hoy A él Le encanta Esas cosas De atender De dar un hielo Esas cosas El otro día Fuimos a tocar Fumos a tocar Un lugar De Eseiza Y la gente De Eseiza Dijo ¿Vos quién sos? Le dijo a Maxi Maxi y la China El que están en el lavadero No, yo soy uno más Que si falta un músico Voy a cantar yo Voy a tocar yo Un bachero Pero ahí lo tenía El chabón De la atención De la gente Y eso para uno Que ahora que estamos Más grandes Nosotros Vemos esas cosas ¿Viste? Y nos emocionamos Así que Un aplauso Para todos nosotros Que hoy les hicimos presentes Un borracho más Para todos mis amigos Para un cumpleaños Un muy lindo tema Que el 14 de febrero Se hizo a tres años Que mamá partió A cantarle al cielo En general Como cantaba ella A los cuatro vientos Que cantaba este lindo chaparré Que decía Jamás te podré olvidar Disipando ya la ausencia Que es tu quererme alejar Hoy triste y abandonado Lloro tu ausencia a cambar Pero sé que volverás Un día al caer la tarde Entonces con fe y con aire Sabrás que no te olvidé El recuerdo de tu amor Se quedó Un armado en mí Jamás te podré olvidar Aunque lejos estén de aquí Hoy recuerdo de bocal Lo que fuera Y nuestro oye Pero qué vamos a hacer Si el destino Lo que hizo así Lo que hizo así Has de volver otra vez Mi hermosa puñata Y entonces contigo a ti No habrá pena Ni dolor Renacerán los amores Que dejaste abandonar No habrá pena No habrá nada del pasado Que no se parezca más El recuerdo de tu amor Se quedó Se quedó La va a dormir Jamás te podré olvidar Aunque lejos estén de aquí No habrá pena Evocar Lo que fuera Nuestro ayer Pero qué vamos a hacer Si el destino Lo que hizo así Bienvenido Gastón El Tigre Papá Bien sabes Josefina Que al conocer tu imagen Poré amarte siempre Con todo el corazón Que me hayas cautivado Desde aquel instante De tu preciosa boca Que aprisionó mi amor Que son tus ojos negros Tus faros matutinos Alumbra en mi camino No te abieras de saber Luceros y bañaderos Con rayos diamantinos Alumbra con pulgores Con bello amanecer Feña mujercita amada Como quisiera besar Besar tu boca de miel Que su fruto encontrará Y ese tiene que ornar Que tienes en la mejilla Que es una maravilla Me prensa el suario de un labrador Que se oye a esa boca ¡Ay, señores! ¡Uh! ¡Uh! Tu rostro son rojados Me apretan lo de rosa Le da un encanto Que forma nuestro destino Con mucha felicidad ¡Ah! 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 mury que dice Feña mujercita amada Que hoy te hiciera besar Sí, señor ¡ ski Sergey, señor! Besar tu boca de miel Que es guioncho Para todos los mejores Matiago le espera ¡Ves ese tu negro lugar! ¡Qué tierКак madridia! La bestia que es una maravilla Y para todos los presentes Me merezco Al contentar Simplemente para ustedes mis amigos Hola Gatti, vamos a estar rey Gracias a saludarte Acá en todos lados hermano Gracias a Dios Como perro en bote ¿Cómo andas Steve? ¿Bien? Bueno ahora si me despido de todos ustedes Veinte temitas más Le damos paso a los chicos que también Viene a hacer su show No, mentira, mentira Voy a poner una muy linda canción Ya hace un tiempo Porque ya cuando uno pasa a ser papá Más cuando son niñas No sé No sé, salgo ¿Quién más? ¿Quién más tiene hija? ¿Dali? Para Martina Para Martina Para Martina Dali también tiene hija Rosy El amor único El amor único De padre de hija Mi mágica princesa Y dice así Y dice así Para Fabi Tengo dos excusas en mi mente Para recordar Para recordar mi vida Para recordar mi vida Y a mi casa regresar Solo un par de mar Solo un par de mágica princesa Solo un par de mágicas princesas Con pijamas y con trenzas Que juegan a hacer mamá Ya se han dado cuenta Ya se han dado cuenta Que soy de mí Y con solo una sonrisa Todo pueden conseguir De mi corazón se ha vuelto dueña Y me alegra la existencia Con solo leña tensa Y entro al colegio y la tarea Abreciendo muy deprisa Ay, 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 ay Las quisiera detener Pero un día Se llaman de casa Y entre sus cosas Levarán Un pedazo de mi vida Que jamás regresará Mientras tanto Quiero darles Tantas cosas Quiero darles tanto amor Tanta atención Y enseñarles cada día Su importancia Y su valor Quiero cuidarles El corazón El corazón Quiero cuidarles El corazón Ay, ay, ay Si Las quisiera detener Si Las quisiera detener Pero un día Seguirán de casa Quiero cuidarles Y entre sus cosas Y entre sus cosas Y entre sus cosas Llevarán El corazón El corazón El corazón Quiero cuidarles Quiero cuidarles Quiero cuidarles El corazón ¡Ven acá! Ay, 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 ay A ti La quisiera detener A ti ¡Ven aquí, a ti! ¡Eh, eh, yeah! ¡Eh, eh, yeah! ¿Qué le faltaba al final? ¡Salud! Para todos Te escuché ¿Qué le faltaba al final? ¡Ah, bueno! Nilo, lo puse ya Lo puse acá arriba al vaso Lo puse arriba Que no poteo nada El otro día Hoy le contaba a Nilo A su amiguita ¿Cómo era tu nombre realmente? Rodrigo, Rodrigo Le contaba que Rodrigo, Rodrigo Bueno, para vos, para tu familia Le contaba a Rodrigo Que pasara Marcelo Palacio Un músico acá en la zona Hice un evento Para todos los alumnos Porque el muchacho tiene Un taller de música Para aquellos aficionados Pongámosle así, ¿no? Para entender un poquito más Que la gente que A veces quieren cantar Y no cantamos Por razones obvias Porque estamos los grosos Acá en el escenario No, una forma de decir Una forma de decir ¡Vamos, todo el día! Bueno, justamente le comentaba Le comentaba Le comentaba a Rodrigo Que el muchacho Tiene un taller De músicos Que muchas veces Nosotros Estamos en el escenario A veces hacemos torpeza Sin querer Nos damos vuelta Tiramos micrófono Hacemos música Y chocamos con la guitarra ¿No es cierto? Y esas cosas muchas veces Se ven, ¿no? Pero entre nosotros Está buena la crítica Porque es constructiva Hagámoslo bien, boludo Y bueno Yo veía gente Que estaba emocionado Por cantar ¿No? Del taller del muchacho Y hacían esas cosas Pero ¿Qué pasa? Nosotros ya tenemos Un poquito de ese escenario Pero hoy Le pasó algo a mí Que le decía a Rodrigo Fui a dejar la mochila Y me choqué el cable Y me choqué Y me tropecé Y hice un desastre Y le digo Mirá lo que es Le digo que Nadie está haciendo de nada ¿Viste? Así que Muchachos un aplauso Para todos aquellos Que queremos Continuar con la música De alguna forma u otra Lo hacemos al otro criterio Eso está bueno Eso está bueno Y nos reímos De nuestra propia topeza Boludo Está muy bueno Bueno Voy a continuar Con la linda chacarela Que se insultó La sombra del amor Como arbolito en otoño Y cuatro cosas ahí Y los somos de ellos Ah, puede ser Puede ser, no Bienvenido Bienvenido al escenario Julito Conmigo Mirá, mirá Mirá, mirá ¿Qué piensas que joda Todo esto? Yo soy re fanático Ajuste ¿Cómo se hace acá? Miren, les cuento Les cuento acá Mi foto de perfil ¿Eh? Y la colita Me falta variadito Pero bueno Ya se va a portar Ese guacho Está bien Y bueno Y volá Mirá Esa es mi foto Bueno Bueno Todos mis amigos Lo tienen Pará, pará Que el bombista El bombero Bueno Mi bombero Anda apagando fuego Por otros lados Se va a ser presente Más tarde Una linda chacanera Que arranca así De esta manera Brin Y con palma Puede ser ¿Eh? ¡Vamos! De aquel incutrado romance Tan solo sombras quedaron Y la pena por vivir Como tormento pasaron ¡Vamos! ¡Vamos! Si yo que tanto te amaba Muchas cosas te creía Y mi sueño de un sueño Tampoco de parecía Nunca prometas a nadie Que el aceptar compromete No te olvides Vida mía Que el amor no es un juguete Y anda en remedio que baja Si todo lo te ha obligado Con el armador Y te regalé de cuidado ¡Vamos! 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 Y la palabra que empleabas Es para si me convencías El cariño que me daba Eras todo lo que nacías ¡Vamos! Al fin lo fue de tu lado Se acabaron mis tormentos Y los remoto vividos Ya se fueron con el tiempo Y de esto no digas nada Lo que ha pasado contigo Contra a nadie le importa Echalo todo el olvido La palabra que me duele Yo me vaya Si todo lo ha terminado Onde está más dolorida Me alejaré de tu lado Se acabó Y la palabra que me duele 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 Suena afinado por lo menos Si? ¡Aaah! La mochina querido Ah la mochina querido Echalo? ¿Estamos? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Sí, papá Es tuyo Es tuyo Si viste que yo siempre estaba grabado Yo te callo con calor Gente linda Vamos a hacerles 40 canciones más Y ya está la comida Quería avisarles eso Hacemos todo este vídeo que dijimos hoy Y acá Dani invita Para que se vayan arrimando las mesas Que vayan pegando los cubiertos Afilando los dientes Los cuchillos Vamos acomodando como podemos Porque somos una banda ¿Viste? Vamos acomodando así La tablita Trajeron Trajimos todo Gracias a todos por venir Ahora voy a pedir un fuerte aplauso Para mi gran amigo Diego Que se está quemando las pestañas de hoy en la mañana El asador Va a poner un asado De lujo señores Y en China Que vino ¡Ahhh! ¡Ey! ¡Ey! ¡Fuarenta y dos años! 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 ¡Fuarenta y tres años! No lees que tres años No lees un cuadro de amor La luna morila No lees такой No lees el día No lees que dos años Todos los cantamos Hay una oliva Como un campo con escarchas así me ha dejado el alma Para irme a hacer conciencia y con todos los golpes de cantar Tu cuchillo me ha clavado y es muy profunda herida Pero es tan mala suerte que me dejan de comida Las flores que yo tenía de amor cuando te fui entregando Tu amor bonito en los ojos y dos calles conciencia Una lágrima en amado, una llave de esperanzas Para volverme a pico casi en frente de la cama Dani, me despedimos Dani Y para los ojos más de ellos Venga, dale, dale, dale Dani Cantamos, 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 cantamos Para los ojos más de ellos Y dice así Unita, lómbra de, con tu desprecho Unita, lómbra de, con tu desprecho Unita, lómbra de, con tu desprecho Unita, lómbra de, que sueño con el sol Apenita lo vi, ya le dio en mi pecho Me lléna de un amor que estaba durmiendo No te meto el pulgar, ya tu sopa negro No te meto el pulgar, ya tu sopa negro No te meto el pulgar, ya tu sopa negro No te meto el pulgar, ya tu sopa negro No te meto el pulgar, ya tu sopa negro No te meto el pulgar, ya tu sopa negro No te meto el pulgar, ya tu sopa negro No te meto el pulgar, ya tu sopa negro No te meto el pulgar, ya tu sopa negro No te meto el pulgar, ya tu sopa negro Me metiste el color, me metiste mi canto. Me metiste el color, me metiste mi canto. Me metiste el color, me metiste mi canto.